Comunidad Víquer, aquí estamos las semanas por el Monte del Aire, el Aguidulce, la Ribera, la Avenida de Segurmo, España. Vamos hacia la Senda de los Altos. Con un gran rudo, aquí estamos en la Senda de Segurmo, España, de la Senda de Segurmo, España, una Senda de Segurmo, España, la Senda de Segurmo, España, en Gras Nacional, y el Cámara de Segurmo, España, Número 2 Aquí estamos, en la Vía Verde del Noroeste. Al final no hemos ido a la senda de los otros, porque ahí rompemos la pici.